Al menos una persona ha muerto y 22 han resultado heridas en un tiroteo cuando un grupo de personas se encontraba celebrando el Junteenth o Día de la Emancipación de los Esclavos en un estaciamiento de los suburbios del suroeste de Chicago el domingo por la mañana. Los disparos se produjeron poco antes de las 12 y media hora local, según informaron medios locales, citando al ayudante del sheriff del condado de Dupage, Eric Swanson. Algunas víctimas fueron hospitalizadas en Dupage, mientras que varias llegaron a hospitales por sus propios medios. Las edades y nombres de las víctimas aún no se han hecho públicos ni se han reportado información sobre los sospechosos. Según Swanson, tampoco es clara la causa del tiroteo.